la familia otra vez aquí en el canal de aqua london bueno hoy perdonados por tanto tiempo ausente pues esta vez vamos a contestar el reto que nos dio nuestro amigo y colega dani de acuerdo en dani lo prometido de deuda dani y aquí va bueno la pregunta lo tengo anotada para no perderme un poco vale y nada vamos al lío primero la primera pregunta sería de dónde estoy y cómo se llama tu canal bueno mi canal se llama aqua london lo que a mí poco hace poco de acuerdo no igual por los peces de igual que tengo ahora mismo y de dónde estoy bueno es un poco complicado decirlo yo soy originario de perú es criado en españa o sea también de madrid desde muy 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 pequeño y nada ya llegó aquí por londres unos 18 años más o menos entonces ya pues diría que soy de un poco de cada lado vale segunda pregunta sería cuál es la preferencia del hobby bueno en términos de peces peces la peor la peor despedida ha sido cuando me entró una bacteriose no sé si lo comenté hace mucho tiempo una bacteriose sí que me mató casi la mitad de los peces después he intentado yo lidiar con los problemas buscar información con los que antiguamente no 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 tenía mucha información ninguna parte y eso fue en términos de peces la peor experiencia que tuve la tercera sería cómo te consideras y de qué va tu canal bueno como me considero pues muy tranquilo no me importa mucho la gente que que diga o que haga a las espaldas mías no siempre se va a saber tiempo al tiempo y después después de que va mi canal pues un poco de todo de acuerdo filia intentar coger absorber información de otros compañeros de otros canales o de la vida misma de los errores y transmitirlos para que la gente no lo vuelva a pasar ese será el motivo en mi canal en respecto del tiempo que no ha subido ningún vídeo es porque he estado siempre estado estado con con trabajo universidad y no tuve no tuve tiempo de subir ningún ningún vídeo ni nada pero nada ahora estamos a tope tengo todos los vídeos ya puestos pero para que para evitarles es el tiempo que falta se me ha hecho una parejita estos dos vamos a intentarlo a ver si podemos sacar un poco de cría de ellos bueno la siguiente pregunta sería que crees que te ayudaría el hobby que ayudaría más el hobby en más que nada transparencia mejor información no solamente por los like hacer cosas tontas y que perjudican a los peces intenta decir pues esto no funciona no funciona no porque si trabajamos con una marca específica o que queremos coger algunos likes y y esos y esas cosas que no están bien para los demás que recién está empezando y les desilusiona este hobby que es impresionante y nunca nunca termina tampoco eso y también ayudar mucho a las tiendas locales no a las tiendas que son de barrio que siempre estaban ahí para nosotros y ahora mismo con la tecnología pues se deja un poco de lado y se van perdiendo los inicios de la acuarefilia luego te gustaría colaborar con una marca si soy sincero no una por lo que te he dicho antes no tengo tiempo segunda no porque es un es enseñar solamente una clase de de marca d y yo usa todas y usa el ciclo yo uso será yo uso esa pues incluso de todo un poco y no estaría bien mi canal enfocarlo solamente en una marca específica porque no sería lo más justo para los demás no porque la gente intenta ver un canal y que haya probado esa persona de todo no solamente por lo por una marca específica no y claro y si te pagan tienes que hablar de esa marca bien entonces no no me gustaría colaborar y ya he hecho unos que he hecho una entrevistas hacer a esa y me faltaría algunas cuantas pero como te digo solamente ayudar a conocer esa marca para los demás no no sé colaboraciones para que compren esa marca vale ya cada uno sabe su historia los peces y cómo le va como le va con cada marca y la siguiente sería porque estás en este hobby la verdad todo empezó tenía información muy poca pero quería compartirla no me no me inspiraba habla delante una cámara estar con hablando a mi amigo mismo viendo una pantalla pero todo empezó con nuestro amigo pues mano y rafita también nuestros otros links por aquí que ellos fueron de los que me bueno especialmente mano fue el que me escribió el que fue uno de segundo suscriptor creo que fue cuando bueno como decía hermano fue uno de los que empezó todo esta historia y nada me gustaría también agradecer aquí a todos no solamente la mano a rafa dani a todos los que están aquí lo que me ayudaron a entender un poco más el hobby sus ideas y bueno vamos a ver 7 la siguiente pregunta porque estás en este hobby yo creo que ya ya lo he aclarado cuál es tu pez favorito bueno algunos muy pocos conocen mi pez favorito es de los cardinales los peces pequeñajos desde los que más me gustan hilos y las pirañas no lo he tenido todavía eso es uno de los retos que me gustaría tener por la siguiente pregunta qué pez te gustaría tener pirañas son los de lo que me gustaría tener no sé me llama la atención el tipo de peces carnívoros y los tetras por los coloridos y la abundancia no cuatro o diez tetras no 100 150 200 según una buena grande sería de lo mejor para mí como trata las enfermedades para mi punto de vista de enfermedades lo trato depende si veo el que ve el pez de un pez malo lo médico si no no médico vale y me procuro yo si médico empieza por ejemplo unas heces blancas médico con con todo del protocolo desde arriba para abajo no no solamente d de lo que creo que puede hacer es lo que como médico yo tengo un proyecto a futuro si como veis el empezar un poco está diferente el último vídeo que hice hace muchísimo tiempo todo desgraciada a jaime de mito acuario que me ayudó a poner esto e inclusive tengo que poner más arena porque con la corriente se me subió pero otro proyecto que ya hablaba el último directo de mano es que esto que veis aquí al fondo así es la la cosa atravesar voy a poner en el medio voy a hacer tipo un árbol vale con igual o menos que raíces porque está pero nada es menos raíces roca dragón alrededor y vamos a hacer ya no un plantado sustrato sino un plantado en los troncos en los troncos y vamos a vamos a sacar lo que es la la tapa vale y vamos a hacer que salga algo como algo rosado o que no es natural y bueno esto sería la pregunta a las 10 preguntas de hoy por nada muchas gracias dani por acordarte de mí y nada me toca por mi parte pues nominar a las siguientes personas las tres personas pero no repetirlas que sería mano de acuario jerez rafa de pro rg jr acuarios que también es un creo que es un apasionado de los discos igual que yo y nada son mis tres nominaciones y nada chicos pronto saldrá el vídeo de el montaje y todo lo que hicimos con 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 jaime de mita acuarios y nada os deseo pues una feliz tarde pero el día que lo pase bien siempre la familia lo primero y nada nos vemos muy pronto aquí en agua london bye y